Otro año Hay momentos que recordar Otro año, mil sueños más Eso es realidad Los problemas vienen y van Y al final todo sigue igual No hay montaña que pueda más Que la voluntad Alzo mi copa aquí Para brindar por ti Y desearte lo mejor Navidad, feliz Navidad Vuelve a casa, vuelve a alojar Navidad, dulce Navidad En calor de hogar Vuelve a cantar, vuelve a cantar Que ya llegó la Navidad Vuelve a cantar, vuelve a cantar Que ya está aquí la Navidad Gira el mundo, gira el reloj Gira el viento, la mar y el sol Dale vuelta a tu corazón Y llénalo de amor Navidad, feliz Navidad Vuelve a cantar Vuelve a cantar, vuelve a alojar Navidad, dulce Navidad En calor de hogar Ven a cantar Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Navidad, feliz Navidad Vuelve a cantar Vuelve a cantar, feliz Navidad 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 ¡Ven a cantar! ¡Que ya llegó la Navidad! ¡Ven a cantar! ¡Ven a cantar! ¡Que ya está aquí la Navidad! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!